Para crecer con pie firme, debes analizar muy bien a tu competencia, en duración de videos, locación, locución y todo aquello que te permita crear un contenido propio. Ahora analizaremos el SEO de algunos canales con VidaIQ. Dentro de YouTube he puesto música electrónica y se me ha desplegado la lista de los contenidos de video. Yo he elegido la que está acá. ¿Pero por qué? Porque tiene pocos suscriptores en el canal. A pesar de que sale cuarto, vamos a hacer un pequeño análisis del mismo. Voy acá y me doy cuenta que esto tiene 69.4 sobre 100. Es bastante alto para tener una puntuación SEO. Pero vamos a ver exactamente por qué tiene 69.4 y por qué salió en cuarto lugar. Muy bien. Mix año nuevo 2020, la mejor música electrónica. Recordemos que este es el titular. Aquí tenemos la descripción que es bastante larga. Y acá tenemos las etiquetas. Vamos a analizar entonces esta parte. La sugerencia es seleccionar todo el titular, copiarlo y pegarlo dentro de la descripción. Y casi coincide, casi concuerda. Y en las etiquetas deberíamos hacer exactamente lo mismo. ¿Ok? Entonces, aquí se repite dos veces 2020. Aquí tenemos 20. Muy bien, muy bien. Lo más escuchado, mira, los más escuchados, los más escuchados. Qué bien, está respetando esa concatenación entre titular y descripción. Ahora, lo que tendría que haber hecho aquí la persona, este canal, este JD94, música electrónica, es haber puesto los más escuchados 2020 dentro de la etiqueta. Y efectivamente, aquí está. Que sale en el puesto número 11. Esto es lo bueno que tiene este VidaIQ. Que si yo pongo la mejor música electrónica, va a salir en el número 1, aquí en el número 5, aquí en el número 7. Realmente se ha encargado de hacer un buen trabajo SEO. Y felicitaciones a la persona que ha hecho el SEO para este tipo de contenidos. Y vamos con el último canal y ya para terminar el video, he puesto contabilidad básica. Y esto es lo que realmente a mí me ha roto el cerebro durante muchísimo tiempo. Es un canal pequeño. En los otros tres ejemplos que he puesto, hay canales extremadamente grandes con muchísimos suscriptores. Y a pesar de que este tiene 9,260, sale primero. ¿Ok? Y este tiene 25,800 y sale segundo. Vamos a ver cuál es la diferencia o qué es lo que hizo que esto valga la pena y por qué sale primero. Vamos aquí a ver su SEO y su SEO está por el suelo. Jesucristo. Esto sí es un dolor de cabeza. Pero ¿por qué sale primero? Y es algo que te voy a enseñar más adelante en este curso. Por esto. Porque tiene cerca de un millón de visualizaciones. Si yo comparo este video que tiene un millón de visualizaciones, por así decirlo. Lo comparo con este que apenas tiene 31,000 visualizaciones. ¿Ok? A pesar de que este tiene más suscriptores y este tiene menos suscriptores, pero este tiene más visualizaciones. Entonces eso se llama interacción. Y es lo que debemos lograr siempre en todos nuestros videos utilizando VidaIQ. Siempre hacer interacción. La investigación de tu competencia es pieza clave y fundamental para crecer en YouTube. ¿Qué tal te pareció este video? Déjanos tu comentario, compártelo con tus amigos y seguimos aprendiendo más con este curso de YouTube SEO con VidaIQ. ¿Qué tal te pareció este video?